y evidentes de jm noticias hoy nos encontramos en alto de confasesar donde una nueva eds van a instalar en este punto entre la avenida sierra nevada y la 41 de la calle ancha de la nevada como es posible que le den uso de suelo en zona residencial a esta gds y que además el consejo municipal de valledupar había asegurado que no iban a dar más permisos para hacer más bombas de gasolina en valledupar o estaciones de servicio lo preocupante quien otorga el permiso ambiental quien otorga el uso de suelo son los interrogantes que se hace la comunidad que nos llaman a hacer la denuncia pero que sienten temor porque no saben quién es el propietario de esta eds y que hoy la comuna 5 cuenta con otra bomba en su comuna para noticias jm césar ahumada